Hoy, 30 de junio, se celebra un día muy especial para Chile porque es precisamente en nuestro país donde la solidaridad se enmarca en una institución y esa es Bombero. Felicidades a todos los bomberos de Porto Aras y a los bomberos de Chile un país agradecido, le dice que en desgracia y donde hay que mostrar solidaridad están siempre ustedes. Felicidades.